Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Bienvenidos, estamos ubicados en un lugar muy especial de la zona de Oriente de Santiago, el Estadio Manquehue. Digo hotel porque siempre también saludamos al Hotel Torremayor que está ubicado en Ricardo León 322. Y estamos en el Manquehue que entre otras cosas lo vio, me imagino, correr desde muy chiquitito. En realidad nunca fue chiquitito, siempre fue alto. Hablamos de Sebastián Gieger, bienvenido a Deportes Más Que Fútbol, ¿cómo estás? Bien, bien, y tú, muchas gracias. ¿Por aquí corrías cuando niño, no? Por aquí jugábamos, aquí lo pasaba bien. ¿Aquí partió? Aquí partió todo, aquí empezó el amor por el deporte más que solo por el voleibol. Y al voleibol empezaste a jugar, bueno, está claro, familia volebolista, papá, tío, etcétera, y hermanos también. ¿A qué edad empezaste a jugar voleibol? A los cinco, o sea, desde que tengo memoria. A hinchar. Yo me acuerdo verte hinchar alrededor de la cancha. A los cinco me metieron a la rama de voleibol, pero yo creo que desde que nací que estoy jugando voleibol. O sea, creo que en la casa siempre tuve una pelota de voleibol. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que profesionalmente, profesionalmente, eres el primer jugador chileno profesional. Porque hay gente que ha jugado fuera, pero profesional eres el primer chileno que está en Europa, ¿no? Sí, fui el primero en llegar a Europa profesionalmente. ¿Cómo llegaste a Europa? ¿Por qué llegaste a Europa? Llegué a Europa, a ver, todo tiene su grado de suerte. Entonces, yo creo que una parte es parte de trabajo, como la otra es parte de suerte. Yo creo que mi parte de suerte fue que fuimos a Argentina a jugar con la selección. Y ahí el entrenador del club al que me fui, a Palmas de Mallorca, era un cubano casado con una argentina. Estaba en Argentina en vacaciones. Y vio el partido y le gustó mucho cómo jugaba. Y conocí a Daniel, a mi entrenador de la selección. Y se puso en contacto con él. Y así yo me puse en contacto con él. ¿Tú medias 2-4 o 2-5 ahora? 2-4. 2-4. ¿Es muy importante la estatura para poder jugar al alto nivel europeo, Sebastián? Sí, a ver, yo creo que hay una gran parte que influye en la estatura. Obviamente, si me di un 80 es mucho más difícil poder jugar al alto rendimiento. O sea, hoy en día uno ve que los libros, que son el jugador más pequeño, que solamente se dedica a recibir y a defender, son los jugadores que juegan con un 80, un 82. Sobre un 90 se puede empezar a jugar, pero tiene que haber un muy buen potencial de rechazo. Obviamente, yo con 2-4, yo no soy el grande de Europa. O sea, yo soy promedio en el voleón en Europa. ¿Promedio? ¿Promedio? Sí. Me da la impresión que cada vez la estatura, aumentan los grados de estatura. Uno de ellos juega, por ejemplo, la selección rusa, tiene jugadores 2-15, 2-16. Alemania igual, es un equipo muy alto, ¿no? Sí, sí, no. A ver, siempre se toma más o menos como el promedio de altura por posición. Y mi posición, que yo de 2-4, yo estoy por bajo el promedio de la altura de un opuesto. Tú juegas opuesto, o sea, cruzado con el armador. Sí, cruzado con el armador. Y el promedio es 2-6, 2-7 hoy en día. O sea, sí, centrales sobre 2-10 tienen que ser casi todos normalmente. Zonas 4, o sea, los puntos tienen que estar entre 1-94 y 2-5, una cosa así. Y el armador es también cerca de los 2 metros, un poco por arriba de los 2 metros. ¿Y los centrales? Los centrales sobre 2-10. ¿Sobre 2-10? Sí. Ustedes pueden compartir con nosotros en el hashtag DMQF-Bajo, Seba Geber, Geber con B corta, voleibol. ¿Qué puedes contarle a la gente de deporte más que fútbol? Hay mucha gente que juega voleibol en Chile, mucho, sobre todo a nivel escolar. ¿Cómo es el voleibol al alto, alto, alto nivel? A ver, siempre me hacen la misma pregunta y yo creo que la respuesta es súper simple. Es lo mismo. La única diferencia es que uno vive de eso y se preocupa al 100% de hacer eso y el resto de los compañeros están con la misma mentalidad que tú, que es trabajar todos los días y seguir trabajando y mejorar. ¿Qué es trabajar? Se trabaja en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, se trabaja mucho equipo, se trabaja en forma individual, tú eres opuesto. A ver, ¿se trabaja? Físicamente obviamente sí, nosotros lo que hacemos en las mañanas no es mucho entrenamiento de voleibol, se hace mucho entrenamiento de mejorar el cuerpo, o sea, haciendo pesas como también un body management que se le llama, que es compensar el cuerpo porque normalmente una pierna es más fuerte, un brazo es más fuerte, entonces para poder compensar la musculatura se hace ese trabajo que es un trabajo mucho más light, se puede llamar, y después lo que se llaman las pesas es que si es mucho fierro y por las tardes solamente voleibol y ahí se van haciendo trabajos distintos, o sea, se hacen trabajos específicos con jugadores, como se hace trabajo en general con el equipo para que haya un funcionamiento como equipo. Estás tú en Alemania, Dusan Bonansic, ¿estás en Italia? Sí, después Matías Banda estuvo en Suiza, ahora no sé a dónde se va. Armador, ¿no? Sí, Armador, y después un central, Simón Guerra, que estuvo en la segunda liga argentina, que salió campeón y jugaría la primera liga el próximo año. ¿Y Vicente? Y Vicente está jugando en Canadá. Vicente Barragirre. Sí, Vicente Barragirre está jugando en Canadá. Estamos hablando ahí de cinco seleccionados, cinco titulares, ¿es la manera como el voleibol chileno puede acercarse a las grandes campeonatos? Sí, obviamente, o sea, yo creo que nosotros hemos visto una diferencia de hace dos años atrás, cuando éramos dos, pero uno estaba recién partiendo que era Dusan, que nosotros estábamos más cerca, pero no era una cosa de que nos pudiéramos acercar tanto, porque no estábamos acostumbrados a jugar a ese nivel, a un alto rendimiento, y hoy en día nos damos cuenta, hace poco jugamos la clasificatoria de la World Cup en Japón, y creo que nosotros nos perdimos la posibilidad de clasificarnos, pero nos dimos cuenta de que Venezuela como Colombia, a Colombia ya le ganamos dos veces consecutivas. Y jugando local. Y jugando local, y Venezuela deberíamos haber ganado, pienso yo, no desearon las cosas, porque así también es el deporte en parte, pero de que ya no son equipos que vamos a jugar y decimos, vamos a jugar por pasarlo bien. Y le hicieron un gran partido a Argentina. Y a Argentina le hicimos un gran partido. Dos sets, 26-24, 28-26. Exactamente. Entonces yo creo que nosotros nos hemos acercado mucho, mucho, y yo creo que eso es también un trabajo de lo que se ha hecho en las inferiores de la selección, porque si lo pensamos, el primer set contra Colombia, cuando estaba el equipo titular, antes que Matías se lesionara, el más viejo era yo, con 26 años, y el resto tenía entre 20 y 19 años. Entonces un equipo muy joven, que es todo este grupo que viene de jugar el Mundial Juvenil, que viene de hacer todo un proceso junto. Entonces yo creo que eso fuera lo que faltaba, hacer un trabajo en las inferiores. Seba, tú estás jugando en Alemania. ¿En qué equipo? En el SVD Power Volley Dürren. ¿En qué ciudad? En Dürren. ¿Sigues jugando ahí o estás mirando o tu manager está mirando para llevarte a ligas, como por ejemplo la rusa, la italiana, la polaca, que está muy fuerte? No, yo tomé ya mi decisión, yo ya firmé el contrato con mi club. O sea, yo me siento muy cómodo allá, me hicieron una muy buena oferta y el equipo va a ser casi el mismo. Y me siento muy cómodo yo. ¿Cuántos extranjeros hay? Ahora el equipo se está terminando de armar, hay nueve jugadores por ahora en el equipo. A mí se me considera extranjero, pero tampoco tan extranjero no soy, porque juego con mi pasaporte alemán. Pero somos cuatro o cinco extranjeros. Ahora, me da lo mismo lo que gane, ojalá gane mucho. ¿Hace diferencia? ¿Se puede vivir? ¿Estás viviendo del voleón? Cuando digo vivir del voleón es vivir, hacer la vida habitual y guardar algo. Sí, no, sí, de todos modos. O sea, sí estoy, se puede vivir del voleón perfectamente. O sea, obviamente hay ligas y ligas. La liga alemana es una liga donde sí se puede, sí se puede vivir del voleón y que no hay que hacer nada aparte. Solamente hay que, hay que preocuparse al 100% de jugar. Bueno, obviamente somos muchos los que estudiamos. Aparte... ¿Tú estás estudiando allá? Yo estoy estudiando allá. Yo estoy estudiando Sport Management. Ah, buena. O sea, ahora es una carrera técnica porque por mi estudio acá en Chile yo no pude estudiar en una de las carreras universitarias allá. Así que estoy haciendo esta carrera técnica. Cuando termine mi carrera técnica voy a tener la posibilidad de seguir estudiando en una universidad allá. Si hoy día alguien dijera, bueno, ¿cuál es la mejor liga de Europa para ir a jugar? Hoy. Es difícil porque depende, a ver, yo encuentro que a mi gusto la liga italiana, la rusa y la polaca son las mejores. Pero son distintas filosofías de voleón. O sea, la rusa es mucha fuerza, más que inteligencia, por decirlo de alguna manera, es mucha fuerza. La liga italiana es mucho mover la pelota y después la polaca es una mezcla de todo. Vamos a seguir hablando de voleón. Es muy interesante, sobre todo para ustedes, mucha gente, escolares que ven voleón, les gusta el voleón. Y lo estamos hablando con hoy día la máxima figura del voleón chileno, Sebastián Kieber. Y este es el nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal y con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble fach. Nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento y es de Motorola. Los mejores hornos, usted que está de vacación en Chile, hornos lonquén, una entrañita, un lomo vetado. Hornos, quinchos, parrillas, para asado los encuentras en Hornos Lonquén, Caletera Américo de Espuccio Sur 911. Sin límites para soñar, programa de postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl y en Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte este espectacular celular Moto E. La pregunta es, ¿qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? Tu respuesta las mandas a nuestro fanpage, Deporte Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. Al final del programa de hoy, de este capítulo, daremos el nombre del ganador de este espectacular Motorola E. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno. Si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo. Con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificar. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Santo Tomás, tú puedes. Hablemos de la selección chilena, lo que nos interesa. Poco a poco se acerca a Venezuela. Perdió 3 a 1 de los dos partidos con el armador titular lesionado, lo cual evidentemente es una ventaja por la afinidad que hay con el titular. ¿Aparecen sus nuevos jugadores? ¿Tenemos la envergadura física como para pensar en la alta competencia? A ver, yo creo que sí. Es que hay distintos tipos de filosofía, como en todo portadillo. Hay distintos tipos de filosofía. Y en el voleo, nuestra filosofía no es como el venezolano, el colombiano, el cubano, que son mucho de fuerza, el ruso que son muy saltarines y mucho de fuerza. Nuestro juego es mucho más de recuperar balones y esperar al error del otro equipo. O sea, obviamente, hacer nuestros propios puntos. Pero nuestro juego no es... El chileno, como el sudamericano, no es caracterizado como un voleibolista de mucha potencia, mucha fuerza, muy fuerte. Entonces, aquí se trabaja otra cosa. Se trabaja más el aspecto de agilidad, de velocidad, de regateo, se podría decir, como en el fútbol, de hacer más toques, de mover más la pelota, de empezar a desesperar al otro equipo. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que físicamente, obviamente, como profesional, uno siempre tiene que estar al 100%. Y yo creo que nosotros, como equipo, hoy en día sí lo logramos. ¿Tu suerte siente alguna presión por el hecho de ser un jugador chileno que está jugando en la liga, una liga muy importante de Europa como la alemana, cuando juegas por la selección, de hecho, eres uno de los que más puntos marca, es de los jugadores que más pelotas les da. ¿Se siente alguna presión, Seba? No, yo no siento ninguna presión, porque, a ver, obviamente, uno siempre tiene la presión de jugar por su país porque quiere dejarlo más alto a Chile, obviamente, pero yo creo que cuando entro a la cancha yo hago mi pega. O sea, yo entro a jugar y yo creo que me da también el jugar por Chile, me da un plus. O sea, porque es distinto. No digo que jugar en mi club, en Alemania, no sea quien me motive a hacerlo, pero por la selección siempre hay una motivación distinta. Y yo creo que cuando entro a jugar no hay ninguna presión porque yo sigo haciendo lo que me gusta. Ahora, desde el punto de vista técnico, veo que, y vimos a través de internet, cómo te juegan, la pelota que te levantan. Y es una pelota que requiere de mucho entrenamiento, no es, ah, tenemos el malto, el equipo, dos metros cuatro, trírense la alta. Tú juegas una pelota muy rápida hacia atrás. Sí, a ver, es que ahí, hoy en día se ha empezado a jugar el bolo, se ha convertido en un deporte que es mucha velocidad, ¿por qué? Porque se ven a los deportistas, que los jugadores, como tú bien decías antes, son muy altos, son muy grandes. Entonces, ¿cuál es la manera de poder contrarrestar esa altura? Es poder jugar a una velocidad donde ellos no pueden llegar cómodos a bloquear o hacer lo que tengan que hacer como trabajo. Y obviamente sí, hay que trabajar mucho porque se tiene que conocer mucho el armador con los jugadores para poder saber qué pelota tienen que jugar. ¿Ese tipo de pelota que te dan a ti, esa trayectoria, la misma que tienes en Alemania? En Alemania jugamos más rápido. ¿Más rápido? En Alemania, con el armador que estaba jugando yo, hay que pensar que yo jugué dos años con él y yo creo que recién en el segundo año, como a mitad de temporada, como que nos empezó a funcionar bien la pelota. Era una cosa que a ojos cerrados podíamos jugarla, porque es una cosa de mucha precisión y mucho trabajo. O sea, en el voleibol siempre se dice que es un deporte, obviamente, de mucha precisión. Entonces, si a él me la arma un centímetro separada, eso cuando me llega a mí el balón significa que puede llegar a ser un metro. Y eso a mí, mi carrera, me puede cambiar. Entonces, esas cosas hay que trabajarlas y eso se tiene que ver cómo viene el armador, cómo está el jugador y eso obviamente es mucho trabajo. De los equipos que te han tocado jugar, Sudamérica este último tiempo, jugaste contra Argentina, jugaste contra Venezuela, Colombia. ¿Con Brasil han jugado en el último tiempo? Yo hace dos años que no jugué contra Brasil. ¿Hay mucha diferencia entre Brasil y los demás? A ver, yo creo que hoy en día, obviamente, sí. A ver, Brasil siempre va a ser uno de los equipos más grandes del mundo. Pero yo creo que hoy en día se ha cortado un poco esa diferencia. Obviamente, en Sudamérica siempre se habla de que hay dos grupos. O sea, en verdad, tres. Uno, que es el grupo A, que es Brasil-Argentina, que son más difíciles, pero Argentina, obviamente, creo que hemos logrado empezar a alcanzarlo un poco más. Y después está el segundo grupo, que es Venezuela, Colombia y nosotros, que hoy en día era en ese orden. Hoy en día yo podría decir que nosotros nos peleamos con Venezuela por ser el tercero y dejamos a Colombia para el quinto puesto. Y después viene, obviamente, el resto, en el grupo C, viene el resto de los equipos. Pueden participar en el hashtag de MQF-Bajo, Seba Gebert Volleyball. De los jugadores que te han tocado ver en Europa, en estos eventos sudamericanos, clasificatorios para algunas grandes copas, ¿algún jugador que te llame la atención? Que me haya tocado ver jugar, a ver, yo creo que el libro de Friedrich Zaffen, que hoy en día, si no es el mejor libro del mundo, él me impresiona lo bueno que es. O sea, es un jugador muy joven de 22, 23 años, que juega el libro y es espectacular. Yo creo no haber visto hace mucho tiempo desde ser niño un libro tan bueno. Es interesante porque, insisto, los niños que nos están viendo es el de la camiseta distinta, que de una otra manera el Boro lo incorporó para permitir que gente más baja jugara, por un lado, y por otro para que los gigantes descansaran. A ver, a ver, yo creo que la posición del libro se hizo el cambio, obviamente siempre dice, la FIP dice que todo se hace en bien de la televisión, del comercio, del espectáculo. El libro se hizo una cosa mucho más para los jugadores, en verdad. ¿Por qué? Porque la posición del central es una de mucha carga de salto, porque el central juega solamente tres rotaciones adelante, pero salta 20 veces. Entonces, atrás, y obviamente no es un jugador, porque hoy en día se ha especializado mucho al jugador. Antes era de que todo jugador tenía que saber hacer de todo. Hoy en día, un central no sabe recibir su falencia. ¿Tú tampoco? No, no tengo idea. ¿Tú tienes para qué recibir? Tampoco. ¿Nunca aprendiste? Tampoco me interesa. No, pero el central, su trabajo es bloquear. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja más específicamente con él? El trabajo de bloqueo. Conmigo que se trabaja, porque yo soy en papel el atacante más fuerte, que es atacar. Entonces, el central cuando pasa atrás, hace su saque, obviamente no tiene el cuerpo para poder recibir, no tiene las facilidades para poder recibir. Entonces, ¿qué se hace? Se especializó a un jugador que supiera y que tuviera la mayor facilidad y que fuera más ágil, más rápido, porque obviamente un jugador de 2 metros 16, defendiendo, recibiéndole, es mucho más complicado moverse que un jugador de 1 metro 80. Y eso es lo que se hizo. Se cambió a ese jugador para poder acelerar el juego y hacerlo más vistoso. Ahora, ¿te parece que la red del voleibol para los varones mide 2 metros y 43 centímetros? ¿Se quedó baja o no? Hay muchos, han dicho, con la cantidad de jugadores sobre los 2 metros, ¿habría que subirlo un poco? A ver, yo creo que se ha hablado mucho del tema. La AFIP yo creo que ha hecho hincapié en el tema de que quieren subir la red. Yo encuentro que pierde espectáculo. Obviamente, sí, tenéis jugadores que atacan a 2.70, a 3.70, a 3.65. Obviamente, para ellos es más fácil. Pero así todo un jugador como yo, que bloquea 2.40, 2.35, lo puedo bloquear igual porque eso es lo bonito del voleibol. Si subimos la red no va a influir mucho. Yo pienso en el sistema profesional no va a influir casi nada. Lo que va a influir mucho va a ser en el amatorismo y eso va a dejar de que mucha gente empiece a dejar de hacer el deporte. Por último, dos cosas. ¿Qué viene para ti de aquí en adelante? Y lo segundo, de Alemania, de lo que más te piden es que trabajes muy fuerte tu físico, ¿te quieren más fuerte todavía? Sí, a ver, primero, lo que viene ahora a fines de julio es irme a Alemania a hacer mi pretemporada con mi club y a mediados de septiembre volverme a Chile a prepararme con la selección para el sudamericano. Que ojalá sea en Chile. Que ojalá sea en Chile. Y obviamente sí, lo que más me piden a mí es volverme más fuerte, estar mucho más fuerte porque el opuesto a su trabajo es pegarle a la pelota fuerte. Saltar y pegar, saltar y pegar, saltar y pegar. Una cosa así. Bueno, agradecerte que hayas estado este tiempo de vacaciones aquí en tu casa de siempre, en el Estadio Manquehue. Lo conocemos así de pequeñito, hinchador como él solo. Pero miren dónde llegó. El voleurista chileno hoy más importante de nuestro deporte. Así es que, felicitaciones. Que te hagan muy bien. Muchas gracias. Y ojalá que venga el esfuerzo americano a Chile. Ojalá, y también quiero venir. Ojalá así sea. Señoras y señores, les queremos decir que nuevo moto ex Nogal de Motorola. Hecho con auténtico madera de Nogal. Con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. De Motorola. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas. Motorola. Con cámara instantánea de doble flash. Nueva moto ex Nogal de Motorola. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores oro, la mejor carne, los mejores quinchos, parrillas para asado. Los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está ubicado? Caletera, Américo, Espucio Sur 911. Si dicen que van de parte de Deporte Más que Fútbol, hay un 10% de descuento. Lo leo hoy día con la dueña. Así que, el director se está comiendo incluso los papeles. Sin Límites para Soñar. Programa de Postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte este teléfono que tengo en mis manos, este Motorola Moto E, la pregunta que debes responder es ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? La respuesta las mandas a nuestro fanpage. Deportes Más que Fútbol. Y el Twitter, que es arroba, DMQF-oficial. El ganador, ahí, en pantalla. Felicitaciones, te llevas un tremendo, tremendo teléfono. ¿Desde el hotel? De pie. ¿De pie? Ah, ¿quieres? Ya, pongámonos de pie. Soy mariquita director. Este es Sebastián Guerra. Y nosotros desde el espectacular Estadio Manqueo nos despedimos como siempre, próxima semana, aquí, en Deportes Más que Fútbol, a través del canal Vive de BTR. Chau. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey, Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok, Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por La Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl ¡Santo Tomás, tú puedes! Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en hornos, lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.